Vale señora, vamos a cambiarle el filtro del habitáculo, que es lo mismo que el del aire acondicionado. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Ahí va. Venga, que tú puedes. Muy bien. Aquí está con mi mierda, ¿eh? Ya, bueno, es lo que tiene. No me voy a meter yo ahora... Me voy a evitar otra cosa, ¿no? Ahí dentro... Vale, espérate. Voy a coger la linterna. Ahí dentro tienes las dos pestañas, ¿lo ves? Una aquí y la otra ahí, ¿vale? Tienes que echarlas hacia los lados y... ¿Hacia adentro? No, hacia afuera, hacia afuera, cariño. Hacia afuera. Espérate. Vale, ya. Vale, y bajas la pestañita, ¿vale? Sacas el primero que será el largo. Eso, ¿sácalo? ¡Dios! Sí, casi. Y mira que lo limpiamos el otro día, ¿eh? Sí. Déjanos por ahí encima y al otro lado no tienes que hacer nada, simplemente deslizarlo de lado y ya está. Si sale un bicho, me muero. ¿Te imaginas? Después de que te haya picado ahora la avispa, flipas. Pues ya está. Eso. Ahora es poner los nuevos. Y esa es la parte... Esta es la parte fácil. Ahora cuando... Cuando le demos a la admisión... ¡Madre mía la diferencia! Sí. Es que... Vale. Hasta abajo. Vale. Espera. Así. Sí. Este es el primero que tienes que meter, que lo tienes que deslizar hacia un ladito. Ahí. Y para adentro. Ahí. Muy bien. Y ahora el otro simplemente en línea recta y ya está. Cierra la tapita y listo. Algunos... Esto es del habitaco, al revés, para que darle la vuelta. Mira, a ver, Maribel. La estoy liando, eh. Sí, sí. Para cambiar los filtros de mierda. Ahora lo meteremos en la caja. Para que... Por si viene seguridad que no nos diga nada. No lo fuerzas, eh. No, es que no veo. ¿Ya ves? Sí. Vale. Esto se supone que debería hacerse cada 10.000 kilómetros. Total. Esto es filtro para mí una puta mierda. Vale. En principio ya estaría. Y casi 60.000 kilómetros después lo hemos decidido cambiarlo nosotros. ¡Eh! Mira que blanquitos se ven, eh. Ahora toca ponerle la tapita que falta. Vale. Tienes que deslizarla hacia atrás de aquí. ¿Vale? Primero metes esta parte para deslizarla y luego tiene que entrar cómodamente. ¿Ya estás ya? Vale. Voy a guardar los filtros. Sí. Guardar los filtros viejos. Ya. Vale. Pues tenemos que desmontar esto de aquí. Vale. Tenemos que desencajarlo. Y bueno. Lo mismo podemos librarnos. Hay que soltar primero que nada el sensor del aire. Que seguro que va a presión. Ya, pero si... ¿Quieres que te la sujeto yo? No. Bueno. Creo que lo que hay que hacer es aportar esto de aquí. Sí. Y aquí está la pestanilla que he buscado. Eso lo quitamos. Y luego habrá que colocarlo. Y aquí hay un cojón de tornillos que hay que quitar. Aquí atrás, por suerte, no hay ninguno. Solo hay. Uno aquí. Sí. Otro a este lado. Y luego estos de aquí. Del contorno. ¿Vale? Y este de aquí. Y este también hay que quitarlo para que podamos sacar esta payita. Entonces... Hora de estrenar la carraca. Esa es la batería? Sí. Eso es por lo positivo de la batería. Y... Y... Estamos de estrenos. Sí. Fierren en ese vídeo. Estas son muy grandes. Vamos a probar... Vamos a soltar primero esta. Esa es de estrella. No. Esa es de estrella es plano. Sí, pero se puede utilizar la carraca. Esto es un ocho, que es el ocho para este, no, ese también. Los flores están en el lado. Es pequeño, ¿no? Sí, vamos a regresar. Vamos a tener allá al fondo lo mismo que con problemas. Ya lo mismo acabó en la noticierad para la domicilio para trabajar. No, 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 no. Qué hambre, ¿ah? Qué susto. No, no, no. No, no. No, no, no. Vamos a soltarla. Pero bueno, hasta que no se cae allí, un poco voy a hacer Pero sí que es mucho Es un viejo Es un viejo Es un viejo Sí, es un viejo Es un viejo Ese es el que... sí Está Se está en la primera rama Vale Me lo has hecho posible, gracias Y la parte buena es que, salvo este tornillo, que es el único que hay que quitar, aparte de estos, todos los tornillos son igual Es que largo, ¿no? Sí Vale Vamos a ver esto, que quede el suelo Y ese va con pestañito también, ¿no? Este de aquí, sí No se parece Si va en tu Ah, vale Vale, presionada aquí Sí, creo que es presionando Es que no tengo claro si... Si es presionando estas Ahí está Ahí está Y, a ver, no sé si me queda algún otro tornillo Creo que no Bueno, creo que ya todos los demás Ya se mueven, ¿no? Sí, sí Sí, esto ya sabes Sí, esto ya sabéis Esto ya sabéis cómo se va a empezar Ah, ahí está Ah, aquí viene Esto es toda la misión Ah, cómo está el polvo abajo A ver ¡WALA! Qué marrenada Vale Vamos a cambiar el principio ¿Y es que la apoyamos en el suelo? ¿O lo vas a hacer ahí? No, a ver Y aquí tenemos los filtros Que hemos comprado ya Este no hemos visto cómo estaba El otro sí que sabíamos más o menos cómo estaba Porque lo limpiamos Porque lo limpiamos O sea, lo vimos ¡Vamos! 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 ¿Sujetas esto? Un segundo ¡WALA! Bueno, no está tan mal A ver, no sé Ahora cuando saques el otro se verá Bueno Algo hay aquí dentro No sé lo que es Un bicho muerto El resto de un bicho Pero aparte de eso No, no estaba muy sucia Hombre, a ver Está medio obstruido A ver, estaba para cambiar Sí Que acordiné Ahora se notará más cuando los compares Joder Joder Joder, sí Menudo cambio de color No, no se ve Cuidada, que... Es que sí se nota mucho, sí Ay, que no lo estoy enfocando Ya estoy Ahora... ¿No puedo parar? ¿Está grabando ya? Sí Ya lo hemos cerrado Y ahora vamos a volver a encajarlo en su sitio Vamos a intentarlo Con amor O sin él Según se nos corta el día Precioso brazo Voy a pasarme por este lado Entra Joder La admisión no quiere entrar Entra Ahora... Ahora sí Vale Esta ya está enganchada ¿Está bien enganchada? Sí, sí No A ver, espera No Bueno, primero Vamos a engancharla de aquí Y después ya la enganchamos a otra Acuérdate de girar la... Sí, sí Para dejártelo más pronto Lo que pasa es que está un poquito alta Ahí está el tornillo Por su, señor Ahí va entrando Y esta es mi primera vez metiéndole mano Mecánicamente hablando A un coche Ni puta vida había hecho nada Me cambié un tri... Bueno, sí, rellenar el líquido limpio para pintar Eso es todo Cambiar el neumático Cambiar el neumático Cambiar el neumático por pintazo Y... Cambiar las... Las escobillas de los limpios Joder que la hago sin tornillos Pero creo que ya está llegando Sí, joder Tres horas después Vamos viendo dos años después Están quedando, ¿no? Casi está ¿Te imaginas que no? Falta un poquito Pero todavía no noto que venda Así que lo estoy apretando Sin... Sin supercar Ahí está Ahora empieza su fuerza No aprieten mucho Que ahí cuando lo has suelto Estaba sueltecillo Sí, ya está Antes de ver eso Está aquí Pero antes de eso Vamos a hacer la entrada de aquí Ahora sí Ahora sí Tiene que llegar la pestañita Uy, espera que no está enfocado La pestañita Que esté bien pegadito Sí Ya está lleno Y ahora ya Ya la abrazadera Y ya falta conectar El sensor del aire Y ya está ¿Arrancará? ¿No arrancará? Bueno, arrancar, arrancará La cuestión es que se recalentará No se recalentará Ya está 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 Ya está